Un antiguo local de Madrid se aventuró a programar comedia. Y esta fue triunfando poco a poco. Dos tíos empezaron a llamar la atención por su humor estúpido. Para hacer monólogos, usaban sus historias más tristes y patéticas. Su show se llamaba Pollos Hermanos. A día de hoy continúan haciendo su espectáculo para vergüenza de sus familias. Mezclan el stand-up comedy con improvisación y la música más chorras. Sí, amigues, la locura es la base de Pollos Hermanos. Pero no tienen por qué creerme. Con tan solo escucharlos, lo sabrán.